Que nosotros hemos lanzado una propuesta que a lo mejor a la gente no le ha interesado. O sea, no vuelvo a traer un fracaso, pero sí a que no hemos tenido... O sea, la callada ha sido la respuesta, ¿no? Entonces eso también te tiene que conducir en alguna medida a cierta reflexión, ¿no? Es decir, a lo mejor es que no todo el mundo que estaba acudiendo a las lindes estaba interesado en hacer esto, ¿no? Y ha sido una decisión que a lo mejor hemos tomado más unilateralmente por parte de nosotros cinco que no ha tenido una verdadera respuesta en la gente, ¿no? Bueno, la respuesta es, se puede interpretar que puede ser que haya esta menos afluencia de gente a las reuniones. Entonces eso sí, a mí sí que me lleva a una reflexión, ¿no? Es decir, a lo mejor, bueno, es una propuesta que nos interesa a los que estamos hoy aquí, ¿no? Entonces podemos seguir trabajando esta propuesta nosotros, pero no tenemos el porqué que todo el mundo la siga haciendo, ¿no? Por eso también era lo que nos llevaba a esa reflexión, ¿no? Es decir, vale, nosotros asumimos este compromiso o este deseo de hacerlo, ¿no? Que no. Pero, por ejemplo, yo el otro día que no pude venir, que era un día de lecturas, que sí que hice las lecturas en mi casa, pero luego no pude venir. ¿Ese día vino mucha más gente que con respecto a la sesión abierta anterior? No, no, no. No, que tampoco es una cuestión del número de gente que bien venga, sino también del feedback que tenemos comparado con, o la respuesta que tenemos con respecto al año pasado, no solamente en las reuniones presenciales. Yo no siquiera hablaría del feedback que tenemos nosotros, sino de que nos planteamos como una de las posibles interpretaciones de ese silencio de respuesta, como, bueno, había gente que estaba interesada en lo que sucedía antes y que seguramente seguiría estando interesada en algún tipo de dinámica parecida en ese sentido y, sin embargo, no estaba interesada en esto. Entonces, y estaban dispuestos a generar, a compartir experiencia, pero no a entrar en un grupo de trabajo, que son cosas distintas. Entonces, ¿por qué vamos a desechar el generar comunidad con esa gente? Que a mí, además, pues a mí personalmente me aportó mucho el año pasado. Claro, sí, yo creo que a todo. Vamos, que esto ya no es una cuestión de visibilidad y cuentas, es una cuestión de que también se echa de menos, ¿no? Siendo las niñas, se echa de menos a gente que estuvo aquí aportando cosas al año pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué de ese...? Si a lo mejor nos equivocamos y estamos malinterpretando y no tenemos todos los datos, porque el silencio es lo que tiene, que interpretarlo de manera muy grande es un poco difícil. Pero a lo mejor nos equivocamos, pero si resulta que esa interpretación de ese silencio es correcta, pues daría... Podemos variar las formas de llevar a cabo esa investigación que yo, por lo menos, no desecho, ¿no? Y a la vez mantener las sesiones abiertas de encuentro como distintas a las sesiones de trabajo que podamos arreglar, que a lo mejor son aquí o a lo mejor no, o podemos arreglar de otra manera, ¿no? Pero eso en cualquier caso implica pensar una metodología, ¿no? O sea, cómo definirla. Claro, pero es distinto. Es como que por un lado está esa metodología, la del grupo grande, y otra es la metodología que se aplica en un grupo pequeño, o sea, son como dos distintas. Claro, claro. Los tiempos son los otros, ¿no? Es metodología. Y tienen que ver también con eso, con otros compromisos. Son procesos distintos, son tiempos distintos también, o sea, no es tampoco la cuestión como que te da también la inmediatez, ¿no? Y comprobar como en dos horas que sucedía algo que no esperabas en el diálogo. La frescura del inmediatez de los asamblearios tiene que ser en otras energías, que no son ni mejores, ni mejores, pero son otras que son... Son isidras. Sí, sí. Sí. A mí sí que personalmente sí que me gustaría mantener o conservar. No, hombre, yo creo que ha habido momentos de esos asamblearios muy alucinantes, yo creo que han sido muy ilusionantes para... Sí. O sea, que eso... Recoger por escrito, por ejemplo, nuestros análisis, nuestra observación, nosotros de ese no saber muy bien a dónde ibas, ¿vale? Pero de poner todos juntos y de compartir esos análisis de experiencias, en eso veíamos algo estimulante, algo que aunque fuera indeterminado, era generativo a la vez. Quizá no... O sea, hemos puesto a la gente en una posición que esa indeterminación no se ha sentido cómoda, ¿vale? Y les ha hecho sentir de algún modo... Por otra parte, no sé, como que les habíamos puesto unos deberes que no sabían si los habían hecho bien o los habían hecho mal, ¿vale? O sea, como que venían aquí en esa indeterminación que nos resultaba cómoda. Y luego, por otra parte, a mí lo que sí que me da un poco de... No sé, yo incidiría en ello, ¿vale? Es que realmente aquí puede pasar lo que entre todos decidamos que pase. O sea, que es algo a lo que yo, desde luego, creo que no deberíamos pronunciar. Y que tanto a principios de este curso como a finales del curso pasado se ha dicho varias veces. O sea, que realmente... No sé, que las lindes de todo el mundo que viene aquí. Y que lo hacemos entre todos. Otra cosa es que, bueno, pues sí... Es que esto es lo que dirige, yo creo que esa es la clave de que de verdad esto sea un grupo de investigación colaborativa. Que de verdad está en manos de toda la gente que viene aquí o que venimos hacia donde se dirigen las investigaciones, las experiencias, las reflexiones que pasan aquí. Y sí, a mí es que me parece difícil. O sea, me parece muy... Es un reto alucinante, pero me parece difícil. Entonces también yo creo que eso no significa que porque es tan difícil haya que dejar de hacerlo o intentarlo, claro que no. Ah, pero tenemos que buscar vías por las cuales realmente todos sintamos que podemos proponer. O sea, que podemos proponer qué experiencias se van a compartir aquí, ¿no? O qué queremos vivir aquí. O qué materiales vamos a mostrar. O si vamos a vivir algo en un formato de diálogo o de un taller. O sea, yo creo que igual que nosotros cinco hablamos de estas cosas, deberíamos hacer sentir a todos que pueden proponer. O sea, yo creo que eso es una parte muy importante. Y ese era uno de los grandes objetivos de ese año, que de momento no estamos consiguiendo. Entonces, eso es fundamental, creo. Para que haya más... Hombre, una buena cuestión a preguntar a la gente que no ha venido hoy quizá es esa, ¿no? El tema de, o sea, cuál es el silencio que hay detrás de... O sea, también hay gente que supongo que se sigue sintiendo comprometida con... Sí, yo lo creo. Entonces, yo creo que... En ese sentido, es interesante también saber qué piensan ellos, ¿no? O sea, porque yo creo que sí que hay gente que no ha venido que creo que está comprometida de alguna manera con el grupo, ¿no? Sí, 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 con el grupo, ¿no? Sí. Yo creo que hay algo que pienso que creo que pensamos ir demasiado... Que vamos demasiado deprisa, ¿eh? Sí, que vamos demasiado... que vamos muy deprisa. Entonces, yo creo que igual que decidimos dar un salto un tiempo antes de lo que a lo mejor deberíamos haber intentado, a lo mejor también estamos haciendo juicios de valor sobre algo demasiado pronto, ¿no? Yo creo que... o sea, mi sensación, yo creo, para pensar ya proactivamente en el futuro, que es volver a potenciar la parte de convertir las lindes en un lugar de encuentro y de reflexión sobre la educación. O sea, sí que me parecería como... y darnos más tiempo, ¿no? Porque también la gente que... o sea, tú puedes sentir que quieres colaborar en un proyecto o proponer algo, pero a lo mejor no tienes nada que proponer o no se te ocurre nada que proponer en ese momento y lo sientes y pasa... A lo mejor es que nos hemos visto, aunque llevemos un año y medio, hemos tenido en realidad 12 días en los que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, a lo mejor hay gente que necesita más o... o eso se puede dar en el tercer año de las lindes o en el cuarto, ¿no? Eso, vamos, yo siempre he tenido desde el primer día la sensación de que cualquiera puede proponer cualquier cosa, pero a lo mejor que yo la haya tenido... No, no, no. Estoy urgiendo a la gente a que proponga, ¿no? Y a lo mejor... Y quizás sí les estamos excluyendo, así me refería yo antes, que no tenemos por qué excluir forzando una situación en la que a lo mejor no todo el mundo puede entrar ahora o no todo el mundo siente que quiere entrar ahora, simplemente podemos llevar dos. Sí, y que a lo mejor hemos menos valorado lo que significa venir aquí dos horas a encontrarte... ¿Por qué hay que intentar ir tan pronto más allá, no? A lo mejor simplemente con el hecho de encontrarte aquí dos horas y hablar de un texto o encontrarte con otra persona, ya tiene un potencial muy fuerte, ¿no? Tú que has venido a las tres últimas, también a lo mejor nos puedes decir qué te ha parecido la dinámica, si a ti te ha funcionado o no, o... No sé, es que... En parte estoy de acuerdo con lo que decís, ¿no? Pero a mí no me ha parecido que fuera tan complicado ni tan exigente. No sé, es que soy yo que lo he interpretado de otra manera, o yo qué sé. Pero no me ha parecido tan complicado, de verdad. No sé. No sé, es que no, el cuaderno ya se me ha parecido como muy... No sé, es como muy natural, ¿no? Tienes un... Una revisión... Pero si el... Yo de cuaderno no lo veo como sea natural, lo que veo que es poco natural en estos tiempos es abrirte al proceso. O sea, sí. A mí me parece de lo más natural. O sea, pues en vez de pensar tus cosas apuntarlas. O sea, pues, sabes que estoy de acuerdo. Pero hay veces que hay ahí un salto que es en el que se juega la experiencia de... De... Sí, de plegarte sobre lo que estás haciendo. O sea, de pensar lo que haces. El proceso es que es poner en cuestión, yo creo. Y yo creo que eso es un poco la dificultad, ¿no? De que... O estás dispuesto a poner en cuestión lo que haces todo el rato como experimento o no. Entonces... Sí, yo, o sea, estoy de acuerdo a que es muy... Lo que dices es verdad, que no es tan complicado, pero no están naturalizadas esas formas de trabajar. O no las tenemos naturalizadas. Sí, que es verdad lo que dices, no es nada complicado. O sea, voy a observar qué hago en mis prácticas y voy a pensarlo y me voy a montar... Y voy a construir un análisis sobre eso. Pero... Y voy a experimentar. Pero es que eso implica experimentar, claro. Es porque es como... Voy a cambiar la dinámica que tengo en mi acción. Y eso parece que no, pero... Hombre, también hay que tener en cuenta que el nivel de experimentación que puedo tener yo como alumna no es el mismo que puedes tener como... Sí, efectivamente. Entonces, claro... Sí, efectivamente. O sea, a mí me ha servido más, yo creo, para interpretar la forma en que me dan clase a mí. Y reflexionar sobre eso y sobre hasta qué punto puedo o debo aceptar ciertas cosas de mis profesores que como experimento... o de experimento propio. Entonces, desde ese punto de vista mi posición es muy distinta. De todas formas, o sea, cuando yo quería decir esto de la informalidad, del proceso y todas esas cosas, yo creo que lo separo de interpretar qué pasa, ¿vale? Porque yo creo que podemos sobreinterpretar muy fácilmente. O sea, pues a lo mejor hoy hacemos unas lecturas y no viene nada igual, ¿sabes? O sea, que a mí me interesa pensar ese problema y ya separarlo un poco de... O sea, que ya veré, pues que la misma experimentación es convocar la siguiente sesión de la lectura de adorno. O sea, a lo mejor... O sea, quiere decir que a lo mejor viene gente o a lo mejor no o a lo mejor tal. O sea, que a mí me interesaba pensarlo como que sí, como que nos proponemos cosas que son difíciles para nosotras mismas, ¿no? O sea, que no ligarlo tanto a por qué sí o por qué no, ¿sabes? O sea, como que yo creo que ahí hay un salto que es pasar de... O sea, pasar de... Nuevamente, de un formato conocido que es reunirnos, pero vale, nos reunimos. Hay miles de espacios de reunión en el mundo, ¿no? De que se convocan actos, o sea, hay muchas... O sea, no falta por ahí oferta de... No tanto en lugares de encuentro. Ahí hay también un matiz que es distinto, ¿no? Pero sí de... Bueno, pues que tú puedes ir a muchos sitios a... Que te cuenten muchos de cosas. Si no tienen a que hacer, vamos. Pero que hay un... Sí, de verdad, oferta en el matiz de... Sí, como que salir del formato, pues a veces es un poco difícil. Pero no estoy hablando de los que vienen y no vienen y tal, sino de nosotras mismas, ¿no? Y que... Y que ahí te entra como un poco de agobio, porque... Y también cuando en los centros sociales dices, joder, me estoy aquí con mi rollo y no sé qué, y estoy perdiéndome la posibilidad de, aunque sea más lentamente y más frágilmente, poder comunicarme con otros, ¿no? Entonces... No sé. O a lo mejor esos otros están en otro... Bueno, perdón, me estoy perdiendo, pero me entiendo lo que quiero decir. Y yo, Cristina, por ejemplo, en esa línea, dificultades que yo he encontrado en este plazo que nos hemos dado de observación e imaginar, experimentación e intentar... Para mí una dificultad ha sido tener tantas líneas abiertas. O sea, quizá el hecho de haber trabajado varios grupos y luego compartir... Y luego ponernos los deberes, digamos, de que todos los grupos han ideado... Llega un momento en que dices, bueno, no puedo, es demasiado disperso. O sea, a mí me hubiese ayudado también haber dicho, bueno, pues, oye, como decía Belén el año pasado, no sé, tenemos mucho tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor podemos empezar por dos, ¿no? Y trabajar un tiempo esos dos y luego ir a otros dos y dedicar un poquito más también de concentración. Porque es que llega un momento en que también tienes esa... bueno, caes en ese hábito inculcado que tenemos de la culpabilidad. Bueno, no puedo, ¿no? No llego, no estoy haciendo todo lo que... Y claro, es que no es eso tampoco. O sea, yo... O por lo menos yo intentaría evitar en cualquier grupo de trabajo auto... Autodes... no sé, autocompuesto y que implica deseo y coordinación y tiempo. Que yo creo que es verdad que es otra cosa que hubiera ayudado el no tener un corte para las lecturas. Es decir, que si realmente generamos grupo de trabajo en paralelo a las sesiones abiertas, pues a lo mejor el grupo de trabajo se tiene que ver también una vez al mes. Claro. ¿No? Lo que pasa es que... O escribirse un mail. O escribirse un mail, pero comunicarse de alguna manera para que no haya lapsos de dos meses en una cosa y otra. Yo creo que eso también ayuda. Ayuda porque somos animales de hábitos. Y tenemos vidas complejas con muchas tareas superpuestas y ayuda a tener unos tiempos marcados. Claro. Lo sabemos. Entonces, por lo menos a mí. De todos modos, yo cuando digo que no me ha parecido muy complicado, no quiero decir que no sea complejo, sino que yo creo que desde el principio me he planteado que hay muchas líneas, ¿no? Pero que las líneas que iba a seguir eran o las que me interesaban o con las que me iba cruzando. Entonces, en ese sentido no me he sentido culpable en ningún momento de no abarcarlas todas porque creo que las cosas tienen un orden y no se puede estar a todas a la vez. Entonces, no funciona ninguna. Pero no sé, en ese sentido yo creo que sí que me parece abarcable. Por eso digo que no me ha parecido tan complicado. Pero sí en ese sentido que no... También entiendo que hay gente que quiere hacerlo todo. Y no hay gente que lo hace y no lo hace. Y gente que no lo hace. Como a ti te parece abarcable, por eso estás aquí, ¿no? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Estamos teniendo también la opinión de alguien que le parece abarcable. Alguien a quien a lo mejor no le parece abarcable, por eso no está. Tampoco sabemos lo que piensan los que no están. Claro, por eso es el silencio de antes. Perfecto. Sí. 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 Bueno. Pero bueno, en todo caso, a los que estamos nos parece razonable esto de... ¿no? Porque al final los que estamos somos los que decidimos. Claro. ¿O no? Sí. Efectivamente. Digo, ¿no? Eso también es lo que tiene el sistema que tenemos planteado. Sí, pues los que están deciden. A los que estamos nos parece razonable que a lo mejor la parte del grupo de trabajo se plantee como algo paralelo. Y que podamos dar también una comunicación, por ejemplo, a la gente que está en el correo electrónico, en la lista de correos. Oye, en la última sesión hemos hablado esto, esto y esto, y nos parece que la parte del grupo de trabajo la vamos a dejar para unas sesiones paralelas. Nos gustaría que la gente que esté interesada y esté dispuesta a cierto nivel de implicación y de continuidad, pues mande un correo. Y lo organizamos para seguir, damos un plazo, ¿no? O sea, seguir manteniendo las sesiones abiertas como abiertas y luego crear un grupo de trabajo que quien esté interesado en participar, participe. Y entonces los grupos abiertos, o sea, las sesiones abiertas, ¿en qué se basarían? Entonces, pues en compartir textos, en invitar a gente que pueda acudir a aportarnos como el año pasado o su práctica o una reflexión sobre lo que está desarrollando. O talleres, o compartiendo materiales. O sea, que las sesiones abiertas sean un punto de encuentro en el que no requiera de una continuidad como un trabajo de investigación, ¿no? Sino que sean como propuestas que vayamos desarrollando en las que la gente pueda venir y participar. Esto a lo mejor es una gaya, pero... O sea, empezasteis a quitar la sudadera y a coger las cosas. Y entonces, de repente, yo hice así porque creía que ibais a empezar una performance, ¿vale? Y empezasteis a hacerlo como todo como si fuera una performance de los años 70, por lo menos. Y entonces, claro, no sé, de repente se me despertó como un milagro de, vale, estoy aquí a las 7 y me está costando un montón, pero hay otra cosa como... yo creo que sí que hay como otros modos de hacer, más, no sé, que nos pueden despertar como... Claro, como este cuaderno que despierta un montón de cosas, pues como otra serie de decir, venga, vamos a espabilar y vamos a utilizar otros medios que nos interesan a todos. Porque estamos en un museo, porque sabemos lo que nos gusta... No sé, pero es verdad que las palabras... me gustaría como decir, y esto... Por ejemplo, se me había ocurrido transportar lo del cuaderno, lo que decías tú, de una manera práctica. Pues decir, vamos a hacer subgrupos, ya es demasiado tarde, porque fueron los otros, ¿no? Claro, eso, pero como los que teníamos, y decir, venga, vamos a tener los correos de todos y a pensar una posible solución, performativa, porque es algo como muy amplio, para solucionar el problema de la autoridad o de la voz, simplemente, o para evidenciarlo, ¿no?, y presentar como lo que hubiéramos hecho a los demás. No tanto como tu experiencia, que eso ya lo tienes, o sea, yo ya lo tengo y a lo mejor es verdad que cuesta más comentarlo, y sí que llevamos a cosas interesantes, pero decir, ¿y por qué no...? Mira, se me ha ocurrido de repente empezar a jugar con las voces, o jugar con... Claro, es un poco... pero cosas así, ¿no?, o proponer algo así. Pero es difícil de repente. Cuando nos estaba hablando antes, también lo hemos tocado cuando decíamos, a lo mejor invitar a alguien no a que nos cuente algo, sino a que nos haga algo, a que nos haga hacer algo, a que nos meta en una propuesta de hacer, de la que también vamos a sacar experiencia, vamos a aprender, ¿no?, y vamos a ver otra forma de funcionar metodológicamente, no entre nosotros, sino para luego también llevarla a otras cosas. Sí, yo estoy contigo también, y sabemos lo que nos gusta. No, hombre, cuando se hace un plan de acción, que eso tiene que ver con las metodologías, yo creo que eso también involucra otro tipo de compromisos y también de procesos, o sea, que el tema de vamos a actuar, o sea, que no es solo... O sea, una actuación es que te observes a ti mismo, que observes el espacio, pero cuando implica que vas a actuar en otro sitio con otra gente, yo creo que eso genera otra adrenalina. Sí, claro. Sí, eso sin ninguna... Claro, pero esa es la dirección, ¿no? O sea, quiero decir, esa es la dirección de un grupo de experimentación. Sí, claro. Yo el año pasado empecé a hacer postulitas en clase y me he dado cuenta, o sea, quiero decir, no ya el logos, el logos, tanto el logos, tanto el logos, por ejemplo, con el tema del cuerpo. Y yo os lo contaba en alguna de estas, de... Cuando estábamos hablando del cuerpo en clase y no sé cuánto, no sé qué, empezar a mover el cuerpo y ahí hay toda una energía que cambia... Volviendo a la propuesta de lo de Santi, que decía, cuando estamos bloqueados salimos a clase y nos tomamos en el pasillo. Y, o sea, como que hay ahí todo un cambio energético y de tal que... Entonces, el cuadernillo es como el grupo de trabajo. Es como ir en esas direcciones, ¿no? Que cada cual ya las ha intuido o las ha incluso llevado, experimentado, ¿no? Y algunas las he intuido, pero... Vamos, seguro que tú me das muchas más... Claro, porque relacionado con lo que tú decías, ¿qué proponías? O sea, que no... Que no hiciésemos como estas dos cosas de sesión abierta y un grupo de investigación, sino... Claro... Que... O sea, explica un poco qué pensabas. O sea, ¿cómo integrarías el cuadernillo con lo...? No lo sé, yo es que no... No lo sé. Ya, ya, ya. No, no. Pensé que le ibas a decir más que lo tenías que... No, no. Sí, pero que no te parece una buena idea el hacer... No sé, que claro, también lo he pensado en mi práctica egoísta y he pensado... Y yo creo que sí que me compromete un montón los jueves del primer mes, digo... Y el otro, claro, me comprometería, pero me da como pereza. Claro, que este... Ya, 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 no, no. Es cierto. No, de... Son dos días al mes, claro. Es decir, yo tengo la suerte de tener un proceso, un proyecto de trabajo donde hablo con... ¿Sabes? Entonces... Es verdad que... Que no... Eso ya lo tengo... No puedo hablar por... Claro, no, pero es verdad que no es una bobada lo que estás diciendo, ¿no? Si estamos... O sea, el duplicar también el trabajo es algo que no hemos querido hacer en ningún momento, tampoco lo tenemos. No sé por qué hacer nada. Bueno, es que a lo mejor nos encontramos con que nadie escribe ningún correo. Claro. Con eso iba a decir yo que ojalá tengamos ese problema porque no sé yo... Nada. Si lo vamos a tener. Claro. Veremos así. Y si... No sé. O al revés. A lo mejor nos encontramos que mandamos el correo informativo, colgamos el vídeo de hoy y en la siguiente sesión aparece mucha gente diciéndote, no hombre, que hay que seguir con la investigación. No, no sé. Es que no, no lo sé. Que traigo aquí tres cuadernos. No, no. Pero hombre, ¿cómo vas a dejar ahora con la investigación que la tenía aquí? No sé. Pero de todas maneras, yo creo que hay que tomar también algún tipo de decisión y luego, pues como siempre, estamos a tiempo de decir, ah, pues no hay grupo de trabajo. Parece que solo la loca que lo quiere hacer todo quiere hacer el grupo de trabajo. O sí, hay grupo de trabajo y hay sesiones abiertas. O solo hay, no sé. Lo veremos. Entonces, porque yo vuelvo a la raíz de todo. Vamos a, yo creo que tenemos que volver a convertir esto en un espacio de compartir. Porque si ya hay, desde el centro hay que escribir diez mails para recordar a la gente que venga. O sea, ya recordar que tiene que seguir una dinámica de investigación activa. O sea, sí, o sea, fijaos el nivel de que hay que, o sea, lo hemos puesto en el Facebook. O sea, el vídeo está colgado. El vídeo, este, o sea, si ya encima, o sea, ¿qué nivel de implicación estamos? O sea, ¿a dónde queremos llegar si estamos en un estadio en el que hay que enviar cinco mails y más caras que la gente no ha visto el vídeo o no va a ver el vídeo? No, no, no lo sé. O sea, creo que a lo mejor, vuelvo otra vez a que estamos yendo demasiado deprisa. O sea, vamos a dejar a lo mejor el trabajo de investigación o un trabajo que implique, no lo sé. O sea, pero combinar las dos cosas me parece pedir demasiado o hacer una cuadratura de círculo. O no sé, o no sé. A mí me parece, perdona, Virginia, una manera de combinar lo inicial para ver por dónde respira la gente, ¿vale? Las dos próximas sesiones. Si son una de materiales y una de lectura o una de charla, ¿vale? Yo intentaría, por lo menos desde los que estamos aquí hoy, intentar entender que, por ejemplo, en la trabazón de los materiales estén los ejes. Vale. Porque a partir de los ejes salen experiencias. Y cuando salen experiencias pasa un poco lo que decía Carlos antes, ya de pronto como que el diálogo es otra cosa. O sea, ya ves cómo lo has aplicado o cómo lo puedes aplicar o cómo lo ha hecho usted. Y en el tema lectura también se puede, yo creo que trabar con los ejes, de hecho lo teníamos planteado así inicialmente. Sí. O sea, que podemos ver en las próximas par de sesiones si eso funciona. Y pensar cómo leer de una forma performativa, a lo mejor, o sabiendo lo que nos gusta, ¿no? O de una forma, a lo mejor, no acomodarnos en lo ya hecho o conocido o sabido. Sino también experimentar en las formas que estamos desarrollando. A lo mejor simplemente con objetivos más realistas, pero a la vez estimulantes, ¿no? Hombre, no sé si una cosa, lo digo así un poco intuitivamente, una cosa que yo he hecho siempre en falta es como más rollo loco, que yo creo que tiene que ver con lo que ella decía. El rollo de experimentar, por ejemplo, creo que ahora mismo hay un montón de, está todo como muy pautado, ¿no? Como que hay un montón de, me recuerda a una conversación que tuvimos sobre cómo se estaba usando aquí la cámara o cómo se grababa, antes del verano. Sí, el último día. Sí, entonces yo creo que también, yo eso, por ejemplo, es lo que me has hecho en falta, o sea, de verdad, lugares en los que de verdad la gente experimente, o experimentemos. No sé. Sí. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí, pero creo que tiene que ver con lo que decía ahorita, ¿no? Y tiene que ver también con lo que decimos antes, de que la sesión de taller del año pasado estuvo fenomenal, por ejemplo, pero porque era también hacer, ¿no? O sea, que más dinámicas de hacer juntos es potente. Y eso de lo del hacer tiene que ver con lo que dices, o sea, es más fácil dar por hecho o naturalizar que una cosa no es complicada cuando se denuncia como un ejercicio, pero cuando de verdad se hace, ahí yo creo que es otra historia. Pues yo os propongo, la sesión de la próxima sesión es en febrero. Bueno, nosotros habíamos pensado hacer una sesión en la que se presentasen materiales o ¿por qué no pensamos entre todos y nos podemos repartir tareas entre todos los que estamos aquí? Para que vosotros también, no sé, estas aportaciones más experimentales pueden enriquecerlo a la próxima sesión y nos podemos sorprender los unos a los otros o ¿no? De cada uno o cada dos o como nos queramos, ¿no? Que podríamos plantear algo que hacer a los demás. ¿Un masaje? No. Bueno, si tú quieres plantear de hacer un masaje, yo me dejo, pero vamos, ¿no? Eso es lo que estás planteando, en vez de dedicarlo a los demás. No, no, sí o no, o todo lo contrario. O sea, si tú quieres hablar de un material que tú has utilizado y traerlo, vale. Si tú quieres hacer una performance conmigo, pues lo hacemos. Si tú quieres, o sea… Pero que cada uno… O cada dos o cada tres. O cada dos o cada tres, tenga… O quien quiera, vamos. No, tampoco soy… Vale. ¿Sobre qué? No, como habíamos pensado, o sea, sobre las lindes, sobre algo de educación o un material o una estrategia para usarla en clase, una metodología o… O sobre alguno de los ejes de investigación que teníamos o… O, claro. Genial. Vamos, el que tenemos, yo por lo menos. Sí, sí, sí. Bien. Y eso, ¿cómo lo vamos a comunicar a la gente para el próximo día? Porque yo insisto, es la única forma que tenemos de comunicarnos al… Explicando lo que ha pasado hoy con el resumen del vídeo, con el link del vídeo y con lo que vamos a contar. Entonces, una semana antes del 13 de febrero o del 10 de febrero o el día que sea la siguiente sesión, enviaríamos desde el centro un mail que escribiríamos de forma colectiva como solemos hacer y se lo enviamos a la gente informándoles. Entonces, aparte de eso, usar los otros canales como el Facebook, el blog… Estaría, además, gente que conocemos y que ha estado viniendo el año pasado, convocarle… Gente que… Ya, pero la parte inclusiva es… Lo que estamos aquí ahora, esta tarde aquí, volvemos a traer materiales para enseñárselo a la otra gente. Es decir, yo quería, es un rastrillo o una especie de archivo del instante para esa tarde, de que la gente pudiera traer esos materiales e intentar, o sea, colocarlos o diseminarlos… Y si lo traes muy rápido, porque hay gente que lleva cuatro meses sin venir, entonces, de repente, traer algo para… Ya, pero entonces volvemos, o sea, por esa, digamos… Volvemos a plantear otra vez lo seguro, lo que conocemos, la… O no. Lo que… Lo que funciona, no, pues eso es fácil, o sea, es decir, traer lo que estamos aquí, que además vamos a tener más tiempo, que estas personas solamente van a tener una semana para pensar en… Para pensar en… en ello, es decir, pues llegaremos, los pondremos, los explicaremos, y… Lo planteo, o sea, lo dejo abierto, es decir, que lo que… Pero también… Estoy simplemente poniéndolo sobre la mesa, ¿sabes? Pero, o sea, un rastrillo que cada uno traiga, de la gente que venga traiga algo… Un archivo vivo, un archivo vivo que se produce en ese… Hombre, también podemos engañar, podemos decir, la misma sesión, presentación de materiales, como estaba previsto, y llegar aquí y… Y llegar. Y llegar. Y llegar. Y llegar. Y llegar la forma. Y aparentemente es lo seguro, pero luego resulta que no lo es. Sí. Me parece, Vito, muy… muy pertinente no separar las cosas. Además, es una… pues eso, es un síntoma también de claridad, ¿no? Que tanto en… en la educación como en el… como en el amor no es lo que se dice, sino lo que se hace. Sí. Una cosa que creo que es real, que seguro que ya lo habéis comentado, es que yo he visto los últimos tres meses han sido muy, muy depresivos para muchísima gente. Entonces, bueno, yo lo digo completamente en serio. Sí, sí. Creo que eso tiene también que ver con que la gente no asista a los sitios, con que la gente tenga más difícil hacer ciertas cosas. Sí, una filosofía de la excepción. Sí. La gente se queda en casa viendo la tele. O no, o haciendo otra cosa, lo que sea, pero que yo creo que… Sí, sí, para no, para no tampoco… Sí, yo lo entiendo. Son tiempos… Complicados para… No, para mantener el nivel de energía necesario, para estar activo y para tener entusiasmo, claro que sí. Y de muchas cosas. Pero que nos pasa todo, quiero decir que no es… Es decir, es que ellos… No, no, no. A mí me pasa y a todos nos pasa. O sea, por eso lo digo, porque lo he percibido no solo en mí, sino muy cerca, que… O sea, creo que han sido meses complicados, y no solo los últimos tres, sino que… Sí. Y el horizonte. O sea, no solo a ese, sino tener horizonte o no tenerlo. Y compartir… Y compartir… A ver… Y compartir los materiales previamente la reunión, como lo veis. O sea, que por ejemplo cada uno… Es que… Si vamos a plantearlo de una manera muy abierta y tal, yo no lo haría. Yo tampoco. Hombre, aquí se pierde la sorpresa. Al final hay que hemos quedado entonces, que no sería como el que… Claro, es que hay tres alternativas sobre la mesa. Claro. O sea, hacer una comunicación explicándolo todo y convocando… Creo que es muy complicado, ¿no? Hacer otra en la que simplemente hacemos… Que la siguiente sesión, o sea, colgar el vídeo de esta… Quien lo vea, tendrá más pistas que… A mí me interesa más eso, ¿no? Incluso la sería la comunicación de una manera que… Que algo fuera… Es un viral político. …inquietante, ¿no? Viral. Yo propongo… Que no… Sí, sí. O sea, que ya jugáramos… Yo, por ejemplo, propongo título. O sea, creo que tiene que ser una reunión… Sí. Con título. Sí, sí, con título. No, yo tenía una, pero no… A ver… Creo que no engloba todo, que es… Muy buena idea. Esto es imposible usarlo con los chavales. Por ejemplo. Algo así, un título con los chicos, ¿no? Es imposible usarlo con los chicos. Estos materiales educativos no se pueden utilizar como amigos. Claro. Ah, pues a mí ya sí. Pero, bueno, que… Vamos, no tiene por qué ser este. Ya llegó rara. Sí, guau, sí, guau. Sí, guau, sí, guau. No, 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 no. Es el título con la propuesta. ¿Puedes saber? Es que esto es… No, no, que me gusta ese título. Que se me ha ocurrido… O con los chicos. Es imposible usarlo con los chicos. Es que es algo que te dicen mucho en los talleres. Es que esto es como que… Todos hacéis… Hombre, también es verdad que esto nos permite hacer cosas que… Yo hay muchas cosas a veces que les cuento. ¿Qué pasaría si yo viniese, no? Pero que no puedo hacer o no he podido hacer. Es una hipótesis. Aquí lo vienes y lo haces. Claro. Quiero decir que también es otra forma de experimentación. No tenemos que tomándolo solamente como un material que ya existe y que… No, un material que hago y que… O que he enunciado pero no ha podido hacerse y que, sin embargo, aquí lo hago y muestro como… A lo mejor eso da también otras pautas para hacer otros materiales. No. Claro. Yo jugaría con el elemento de… Ah, a ver qué pasa. Sí. No sé. En el formato comunicativo, ¿eh? Digo. O sea, no sé si explicarlo todo… Yo creo que sí que estaría bien lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que como vamos a dar un giro a la dinámica de este año, yo creo que sí que hay que explicarlo en un mail, ¿no? Sí. 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 Y yo creo que le he anunciado que la siguiente sesión es una sesión de… …un encuentro de compartir materiales y metodologías. Pero… Pero invitando a que traigan lo suyo. Claro. Sí. Claro. Yo creo que sí, ¿no? Que eso es fundamental. Es fundamental. Yo creo que lo he cambiado. Claro. ¿Qué leиновas podrías hacer? Podría decir… Realmente cómo se puede contar… ¿Qué usas en clase? O algo así. ¿Qué usas en clase? ¿Sabes? O que no usas en clase. No. Eso es lo que no usas, exactamente. si quieres nada pero el otro día que era el último día de navidades en un primero de la eso ya estaban desfasados hasta el 23 de diciembre y entonces publicó unas películas no sé qué y sería bien recalado en el periódico una carta de 13 todo le estoy poniendo unas chorradas de vídeos de youtube en 3 de rojo azul y cuando ya se acabaron las chorradas y bueno algunos vídeos y entonces les puse a un primero de la eso es un vídeo clic de apex twin que seguro que habéis visto este en el que al principio salen como unos raperos hablando con tacos todo el rato y todos y luego parece el tío en una limusina y empiezan y salen unas tías que tienen su cara más pedazos hace días en bikinita y de pronto una niña se queda así me dice pero que no se está poniendo no 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 La propia niña, de pronto, tuvo un fenómeno de extrañamiento. ¿Pero qué nos estás poniendo, chaval? En primer lugar, es una tía buena hora, dos nearatas diciendo palabrosas. ¿Pero qué es esto? ¿Pero estás con la salud de las cosas siete? No me ha quedado claro. ¿O no tiene título? ¿Qué no usas en clase? Cosas que no hemos hecho público. Cosas que nunca enseñaría. Esto es imposible usarlo con los chicos. Esto no se puede usar con los chicos. ¿O esto no funcionaría nunca con los chavales? Algo así como con los chicos. Yo creo que, yo no tengo el título, pero cualquiera que tenga un poco de humor. Yo creo que eso es lo que está recogiendo el espíritu que tenemos ahora mismo. Que a mí, por lo menos, me hace también salir hoy como mucho más... Simulado. Sí. El humor siempre... Falta. Pero, ¿qué es esto que me estás poniendo? No, 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 o sea, sería... Sí, es... Ah, pues eso me gusta más. Eso me gusta más. Pero, pero... ¿Qué es lo que me estás poniendo? Eso me gusta más. Sí, 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 sí. ¿Qué es esto que me estás poniendo? Eso me gusta. Eso me gusta más. Eso me gusta. Gracias.